La seguridad privada se ha dueñado de las universidades. ¡Oh, de por Dios! ¡Oh, de por Dios! Los pirotes caminan dando vueltas también. ¡Oh, de por Dios! Todo el mundo pasa al frente cuando estoy grabando. ¿A mí? Solo a mí. Un día conmigo. Un día conmigo. Un día conmigo. Cuéntame un día tuyo, compañero. Pues me levanto por las mañanas, me doy un baño y me perfumo. Me como un buen desayuno y pues no hago más nada. Más nada. Después cojo un Transmilenio, me dirijo a la Nacho, me siento en una chaza y no hago más nada. Más nada. Después hacemos una vaca, alguien va por el chorro, me embriago un ratico y pues me echo un porro y no hago más nada. Más nada. Después ya llega el Travis, el man me motiva a que hagamos la vaca por otro chorro y no hago más nada. Más nada. Eso es mi día. Gracias, compañero.